Los peruanos decentes para jugar, si no hacen tiempo ni nada, al fútbol ¡Que pegane tú! ¡Que pegane tú! ¡Que me voy a decir golazo! Hey que amigos, espero que estén excelentes, bienvenidos, bienvenidos a una nueva reacción Bueno hoy, ya el último partido de Colombia en la Copa América por el tercero y cuarto lugar Se tenía la ilusión de poder llegar a la gran final, pero no se logró Si no han visto esa reacción, si no han visto cómo sufrimos en ese partido, aquí abajo se las dejamos Pues espero que hoy nos llevemos el tercer puesto, no sé antes decir que Perú es una selección que juega muy bien Es muy técnica, me parece muy buena cuando tiene el balón Esperemos a ver, esperemos a ver, yo digo que este partido puede que lo ganemos O si no nos iremos a penalti, esperando que sea un buen partido, que hayan buenos goles, que no nos hagan sufrir tanto También quiero agradecerle a todos los amigos peruanos que se han suscrito al canal A todas las personas que han apoyado el canal Yo estaba muy agradecido Y vamos a ver qué dicen las encuestas en mi Instagram, a ver cómo van El 85% dice que gana Colombia, obviamente porque pues más personas me siguen de Colombia Y el 15% dice que Perú En cuanto a marcadores dice Rodríguez 0-2, vamos mi Perú el alma La Padula hoy hace doblete, la Padula que es un crack Miguel Gómez dice hoy ganamos 3-0 y tenemos podio, carajo Eduard dice 2-0 gana Colombia Tomás dice 2-0 gana Colombia Sergio dice 2-1 gana Colombia Steven Gómez dice 2-1 ganamos con la ayuda de Dios Desde Lebria Santander, qué grande Johan Rincón dice hoy se gana 3-1, un saludo amigo Hayden Alejandro dice 2-1 gana Colombia Santiago Santa dice 2-1 gana Colombia Santiago King dice gana Colombia 2-1 Muchas gracias por el comentario amigo, de verdad Darwin dice los dos tienen buenos arqueros pero me voy con Perú 2-2 y Perú gana en penaltis, qué grande Santiago dice 2-1 gana Colombia González dice 1-0 y Jerónimo dice 2-1 gana Colombia Muchas gracias a todos los que participan También si me quieren apoyar descargando la aplicación de OneFootball Es una aplicación que nos patrocina a nosotros Y sería de gran ayuda si la descargan Recuerden que es para que ustedes estén enterados de todo lo que pasa con su equipo favorito Pueden estar informados con todo lo que se venga con su equipo favorito Y bueno, ahora sí, no siendo más, esperemos a que este partido comience y ya nos vemos Bueno, arrancó el partido Vamos, vamos que sí se puede Por el tercero, por la horrilla Por la horrilla Ay, 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 Luchito Creo que lo pisaron ahí sin culpa Téngalo, oiga, ese Wilmar está metiendo buenos pasos hacia adelante Vea, pues ya nos está viendo las reacciones Cuadrado, bien centrada, bien centrada Cuadradito, vaya Luchito Luchito, usted es crack Qué bien Qué bien, crackdona Qué bien Ay, qué sencillo Bien, bien, Wilmar Tiro de esquina Primer tiro de esquina del partido Vamos, vamos Ay, Comedina Ay, Comedina Cuadrado, hermano Esa falta ahí que Inventada ahí Donde va con un otecillo de allá atrás Ay, Dios mío, tecillo Se ve en el Luchito Luchito, ya sé qué Nadie me lo para Nadie me lo para El Perú que es bueno Ay, qué bombazo Engancha otra vez Hacia atrás Ahí se fue Estefan No, nadie ataca ese espacio Y ese es entrecuadrado Sí, no, no, no Llegó MyFire Había llegado el trabajo El mero juicio El mero juicio Mucho trancón, oiga Mucho trancón Porra, después ¿Quién sabe qué estaría haciendo por allá? Jajajaja ¿Vamos a ver cuánto queda el partido hoy? Hoy Uy, está complicado Yo digo que hoy queda Empatar ¿Dejamos este o bueno, es Jaracón? Cualquiera, al mínimo No, es que el Jaracón es la cámara Ah, por eso ganamos Vamos Pero sí, llevamos mil décimas de... Pero sí, llevamos mil décimas de... Pero sí, ves que está ese murillo encima, encima Y no lo deja pensar tanto Es el apagulazo loco Ah, ya va a ser jodio No, no, es que el aire El aire Pero es que el man llega, llega encima Y dice, no... Es que el man va, va, va A veces Ya veo la patada que es que viene un arquero Un torcillo y allá dos cucas le han hecho Vaya, como hace el Fabra Bien, bien, vale, vale, vale Pero el sencillo no le pica rápido Ve, ve, ve Ahí ya le fuera a gritar El Fabra ya le estuviera picando por acá Para que... ¡Dámela! ¡Visto, me le metas a Guata! Acá lo estuvimos grabando Escucha Eso, cuadrado, es lo que quiero Ya No, ahí sí Bien, Lucho, vale, vale ¡Profe, profe, me lo jaló! Me lo jaló, profe ¿Si vio cómo le jaló el brazo? Porque ya se iba ¡Cámbiala! ¡Excelente! ¡Cámbiala, Díaz! Enganche para adentro y ¡puno! ¡Ay, muy larga! Ese sí se toca darse al pie No, pero muy dura también Sí, claro Cualquiera no llega ahí ¿Él? Él, sí Bien, le salió el Vargas ahí rápido Me alargó el cuerpo Ya no Pero nomás ese control ¿Qué hace este? El Murillo, a ver qué pasa con Murillo No, es que con el control paila Sí, lo dejó mal Lo dejó ahí No, pero se le fue de una Si él no se le va de una Si lo haga, veas Ahí le acabó A lo que le pasó a él Uy, no Y ese tecillo No lo salva a nadie No ¡Pégale! Bueno, hizo algo Atacó ¡Quécillo! ¡Unista! ¡Una! Yo no Se lo lo golpeó ¡Vamos! El Murillo es sobrado ¡Nah! 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 Estecillo no llegaba nunca ¡Hola! ¡Nah! ¡Gol! ¡De Perú! Ponga cualquiera de los ratecillos Que llegan Ponga ese Es que no llegó Llegó el Cardona Llegó el Cardona No, no No, no Van ganando bien Sí, bien ganado No, el terreno no se puede dar mucha ventana Bueno, se nos viene el segundo tiempo, amigos Aquí vino un puerto No te digo que venían de puertas Que eran jugados Tronquito ¡Ah! ¡Fananti! No, suena Tronquito Y no era tan malo Era Guillermo Larroza Pero era Era dos El zapato Así Más cancana La vida ¡Ahí! Y aquí uno la ve Para meterla ya Sí Pero allá Para que no vayan por dónde uno ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vimos bien! ¡Vimos! ¡Vamos! Faltaba uno más afuera No, es que se abrió esa barrera muy feo De las que no Se la puso por aquí No, por acá Por eso, entonces faltaba uno más afuera ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, primer tiro a la puerta Gol ¡Ay! Se abrió la barrera Todita de la barrera ¡La padula! ¡La padula! ¡No, no! Se volteó Es que se abrió por el defensa El de Acábelo El 22 El que hizo la jugada Para el gol No, es que el cuadrado Quiere que Esteja me diera ataques ¡Ay! ¡Lucho! ¡Otro! La tiene No, la aguantó bien Este man también Pero 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 la tiene Finita Esa ahí jugada ¡No! La sacó con la yema De los dedos ¡Ay! No, como con el cuerpo Así No sé Pero le pone todo Barra Carlos Y el de Que tapa En el barrio ¡Uy! Claro Este saco ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Por arriba! ¡Gol! ¡Vamos Lucho! ¡Qué definición de mal! ¿Pero qué saca eso? No Bueno El saque ¿Y viste como la perfiló? ¿Viste como la acomodó? ¡Vamos! Estás volando Este ¡Qué es el bailecito! No ¿Cómo la? Metan el pase Es que el Vargas Le metió ese pase Impresionante Es lo que no tiene los fines Si él no tiene Todo tendrá Pero ese saque No lo va a tener Ve, ve Ve Con la loco Por eso ¿Cómo la acomoda? Y cómo la define ¡Oh! ¡Gracias! ¡Pamí! Se me juega mucho No La velocidad Como El control de balón Que tiene Desenquiencito ¡Drásela! ¡Gracias! Les pedimos mucho Estecillo Pero bien Vale El pelotazo hubiera sido Pero no había a nadie ¡No! El más pequeño No, se la ganó No sé a quién se la ganó Ahí sí como que la cago Es que te digo yo La balburilla está fuera de atrás Pero ¿quién tenía la marca? Vaya, Medina, ¿dónde estás? ¡Ah, se la! ¡Cuadrado! Papi Y me saca la piedra ahí El borde de Big Bang Chame la hipotripa te iba a decir Dale Eso, vamos Vamos, vamos, que falta un minutico, vamos Esa vaina, vaya que usted se lo... Como la baja ya va a espada adelante, ¿no? Sí, es que ese sí ¡Pégale tú! ¡Pégale tú! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Luchito! ¡Vamos, Luchito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias, Luchito! ¿Quién se la ganó de Taquito? El... ¿Uriel? ¡Qué golazo? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ya tiene el 1, el 2 y el 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Ay, es que ahí estaba el hueco, claro! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ya lo vendería? ¡No! ¿Ya lo vendería el bordo? ¡No, todavía no lo vendería! ¡Le dieron 80 millones! ¡No! ¡Qué diablazo! ¡No! ¡Gracias por ser colombiano, Luchito! ¡Uy! ¡Ay, qué golazo! ¿Y eso que casi el arquero crees que se va a durar? ¡Sí, bebé! ¡Cuál asistencia! ¡La lógica y no madera! ¡Claro! ¿Y ese ya había hecho goles así? ¡Sí! ¡Sí, ese ha hecho en el portuarte! ¡Ya, Jamiera! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Luchito y Colombia! ¡Bravo! ¡Luchito y Colombia! ¡Qué grande ese lucho! ¡Qué grande! ¡Partidazo! ¡Partidazo hoy! ¡Partidazo! ¡Los peruanos decentes para jugar! ¡Sí, los peruanos! ¡Si no hacen tiempo ni nada al fútbol! ¡Dedicarse a jugar! ¡Qué grande! ¡Muchas gracias amigos por acompañarnos! ¡Muchas gracias por volver a los videos! ¡Muchas gracias por suscribirse! ¡Muchas gracias por todo el apoyo! ¡Nos vemos en las eliminatorias! ¡Vamos a apoyar a Perú! ¡Nos vemos en las eliminatorias! ¡No, siempre! ¡Siempre! ¡A Inglés, unos peruanos exuatorianos y al Perú! ¡Siempre llamados a todos los peruanos! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la nacional a Cueto y a La Rosa! ¡Dos! ¡Ya! ¡Nos vemos en la nacional a Cueto!